Refranero, popular. Abril frío, mucho pan y poco vino. Abril y mayo, la llave de todo el año. Agua de mayo, pan para todo el año. Agua de mayo, vale un caballo. Agua de junio, infortunio. Agua de febrero, llena el granero. Agua por agosto, azafrán, miel y mosto. Agua por agosto, ni pan ni mosto. Bienvengas a abril con tus aguas mil. Cuando en agosto pintan las uvas, después de septiembre estarán maduras. Cuando en mayo hay lodo, no se pierde todo. Cuando llueve en agosto, llueve miel y mosto. Cuando no llueve en febrero, no hay un buen prao ni buen centeno. Cuando truena en febrero, tiembla el viñadero. Cuando truena en marzo, apareja las cubas y el mazo. En agosto, dos aguas de abril y una de mayo, valen los bueyes y el carro. En agosto, sandía y melón, como cabeza de motilón. En el mes de mayo, ni yegua ni caballo. Enero mojado, bueno para el tiempo y malo para el ganado. En noviembre, quien cava, el tiempo pierde. En noviembre, si no has sembrado, ya no siembres. Junio, coce el puño. La abeja y la oveja, en abril dejan la pelleja. La primera lluvia de agosto, apresura el mosto. Marzo de lluvia cargado, año muy desgraciado. Mayo frío, mucho trigo. Por diciembre, el tron anuncia, año bueno. Abril, aguas mil, cernidas en un mandil. Abril concluido, invierno oído. Abril es lluvioso y señorial. Agosto, frío en el rostro. Cuando febrero febrea, marzo marcea. Cuando llueve en febrero, todo el año tiene tempero. Cuando marzo mallea, en mayo marcea. Diciembre es viejo, que arruga el pellejo. Diciembre mojado y enero helado.